¡Buen día, titanes de Dizdambo! Tenemos varios anuncios hoy día. Primero, obviamente que vamos a hablar del CUNIVERSE y del evento nuevo que hay dentro del juego. Pero antes, a mí me operan hoy día. Así que voy a estar un par de días sin obviamente subir videos porque me sacan unos dientes más complicaciones que tengo en una muera y eso va a ser que no pueda hablar por algunos días y básicamente no vamos a subir más videos durante esta semana. Así que disculpen ahí los inconvenientes pero apenas podamos subir más videos vamos a estar obviamente inmediatamente subiéndoles toda la experiencia de Zanbo. Lo segundo es que ya está el evento de CUNIVERSE. Es que se van a la página, se van a Play, se van a events, van a dar cuenta que hay dos. Hay uno del Metaverse Stadium que cierra el 25 de noviembre y hay uno nuevo que reparte 500.000 ZAN que es el evento del CUNIVERSE. Ahora, acá hay dos categorías. Si es que tienen un NFT del CUN, básicamente, que yo justo me compré uno por el que me llegó de ZANBOX, así que se los voy a mostrar, reciben un pool fijo de 250.000 que se reparte. Si es que son jugadores free to play, reciben la otra mitad que son esos 250.000 que quedan repartidos entre todos los jugadores free to play. Si tienen un NFT del CUN, reciben obviamente esos 250.000 seguros y sumado a los otros 250.000, entonces termina siendo un pool de 500.000 ZAN. En donde te llega un porcentaje más grande, como de nuevo menciono, por estar en... por tener NFT de lo que es el CUNIVERSE. Esto lo vamos a mostrar para que tengan obviamente alguna idea de cuáles son los NFTs de el buen CUN. Un segundo, chicos. Y acá les vamos a mostrar lo que es la página del CUNIVERSE. A nosotros nos salió un FUTBALCON, que es como el más común. Yo quería que me tocara un SPECIAL CUN, pero lamentablemente no salió. Está encima como que hay la cumbia así. Y se han mintiado, la verdad, que a poquito. No se han mintiado, la verdad, que muchos. Yo ya, obviamente, mintié el mío. Tienen un valor de 100 ZAN. Para los que no saben, es que no lo quieren mintiar. Está súper bien. Obviamente, decisión personal. Y esta experiencia, que es el evento, es free to play. Así que no es necesario que lo hagan. Ténganlo súper en cuenta. Mucha gente comete el error de oye, si me meto a NFT GAMING, WESTRE GAMING, CRYPTO GAMING, BLOCKCHAIN GAMING, como quieran llamarle, tengo que comprar NFT. No, no es necesario. De verdad. De verdad que no es necesario. Si son suficientemente buenos, van a poder en free to play modo sin ningún problema. Eventualmente, conseguir los fondos para comprarse un NFT y poder hacer play to earn o play and earn, como quieran llamarlo, dentro de lo que es el mismo juego sin ningún inconveniente. Y es mi metodología de aplicación para los diferentes juegos a fin de cuentas, porque es mucho más seguro que dar una buena inversión y quizás, obviamente, uno puede salir más atrás. Vamos ahora, chicos, sí a lo que es el mapa, porque obviamente muchos están aquí para ver cómo se hace lo que es este mapa. Ahí está mi NFT, el Kun, para que lo vean. Tiene espadita al hombre y me da la impresión de que es bien rápido, la verdad, para el estándar de lo que es los avatares. Creo que simplemente la animación sí, porque hasta donde tengo, yo entiendo personalmente, los avatares no te dan más velocidad, no te dan más fuerza y no tienen modificación de lo que son estadísticas. Me encantaría que lo agregara, la verdad, pero lamentablemente no tienen modificación de lo que son estadísticas. Así que vamos a comenzar, chicos, ahora con lo que son, obviamente, todas las misiones de lo que es el mapa. El mapa tiene varias misiones y a alguno les va a costar completarlas todas porque apenas las terminen se les va a completar, sí, pero tienen que volver a hablar con el NPC para que, básicamente, les termine completando la misión. Acá tienen que levantar esas cuatro banderas, es súper, súper fácil, la verdad. Esas cuestiones de nuevo ultrían bajando, van subiendo cada rato, le aprietan la E y va a subir lo que es la bandera y se va a subirlo. Alemata sin ningún problema y más encima ahí se terminan borrando lo que son esas limitaciones. Tengan cuidado con los bichos, chicos, después los van a tener que matarse para que lo tengan en cuenta. Tienen las cuatro banderas y con eso ya termina lo que es la misión. Hablan con este amigo y les va a entregar un banderín que se pueden equipar y de hecho tiene un poquitito más de poder. Ahora hablan con este otro NFT y este NFT les va a decir oye, necesito que recojan los materiales para la salsa secreta y la salsa secreta se las dan estos bichos, los bichos grandes y no los bichos pequeños. El banderín les va a ayudar bastante porque les van a hacer bastante más daño a lo que son los NPC y si llegan a morir no se preocupen porque están al lado, literalmente están al lado, van a respawnear aquí mismo. Después vamos a hacer la prueba con el respawn para que se encuentren. matenlo a todos, especialmente los grandes como mencionamos y van a terminar fácilmente de esta misión. Ahí están los cinco, chicos. Después van a hablar con el amigo acá. Listo. No les va a dar nada pero sí es bueno, es recomendación hablar con todos los NPC después de que terminen. Hay algunas misiones que personalmente las considero quizá un poquitito más difícil que lo que es el resto pero la verdad viene de aquí. ¿Qué hace esta plataforma? Los va a matar. No se tengan en cuenta. Consiguieron algunas misiones como mencionaron, un poquitito más difíciles que lo que es el resto pero en general la verdad que no hay nada, nada, nada que sea tan complicado. Después les voy a mostrar el tip de cómo terminar lo que es esa esa quest de lo que son las plataformas. Acá, chicos, es súper, súper fácil. Vamos a hablar con este NPC les va a decir que les tienen que dar una mano. Básicamente lo que tienen que hacer es ir a donde lo que está el conductor de buses que está al otro lado de allá y ir a hablar con lo que es él. Igual hay otra misión acá que la vamos a tomar inmediatamente tiene que encontrar dos tickets que se encuentra uno arriba de las palmeras y uno en los uno en las arenas movidizas. Pasan las arenas movidizas pasan por aquí y ahí está lo que es el primer ticker de Qatar. Aquí tienen el segundo ticket, chicos y ya con eso hicieron las dos misiones. Después bajan vienen a hablar con el NPC y les va a dar unos lentes de sol que tienen más de EF. Vienen para acá hablan con este otro NPC toman lo que son los botines y después vuelven a hablar con el NPC básicamente de lo que es la cancha de fútbol que si no me equivoco se encuentra por acá. Es más fácil de hecho terminar pasando por acá. Y de todas formas antes de hablarlo de la cancha de fútbol me voy a tirar acá, chicos y voy a tomar lo que es esta misión. Te la voy a mostrar inmediatamente porque vamos a ir completando por varias partes y no quiero que se enreden. De hecho también hay otra misión acá que es encontrar el pendrive de lo que es el DIY de la RIA pero no quiero tomarla todavía porque no quiero que se vayan obviamente a enredar con lo que son las misiones. Ahí pillaron lo que es la primera parte que es el limón después se echan para acá atrás y ahí en los asientos hay una hierba de mate si es que no me equivoco. Sí, una hierba mate. Pueden hacer respawn, chicos. Después se nos vienen para acá Pasen por aquí por aquí por aquí y acá hay otra otra parte que es el nuevo Tropic que parece que es como una bombilla o algo así y después simplemente chicos vayan corriendo por acá sigan, 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 sigan terminen lo que es la misión de la cancha de fútbol acá la terminan la entregan y le van a una misión que se llama y acá agarran la pelotita y ahí la patean que no le agarren obviamente que no le estaben los goles traten de meter puro golazo ahí es súper fácil la verdad pero no me la atajó tú me la atajó tres veces y una vez que terminen van a hablar de nuevo con este amigo y les van unas patas cuando tomen las patas les va a salir arriba una misión que se llama Assemble Dance que es bien, 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 bien útil y bien buena todavía pero no la voy a entregar todavía chicos vamos a terminar primero lo que es la misión de la plataforma perdón la misión de los cocteles después chicos sean por acá al lado no se metan al agua porque si se meten al agua instantáneamente mueren acá senten por aquí y acá al lado de este NPC hay como un cubito ¿ven ese cubito que está ahí? es un cubito de hielo ese cubito pasan por arriba lo tiran acá y le entregan lo que es el copete al barma a la Vicky acá grande Vicky perdón a ese al otro NPC no a la Vicky la Vicky no los va a pescar porque estaba bailando después chicos hablan con este NPC que está acá arriba le van a decir que van a buscar el pendrive hablan con este NPC que está acá abajo les va a decir oye la verdad que no tengo idea ¿dónde está el pendrive? hay un flaco con unos chores que sabe a dónde están y el flaco con los chores básicamente está acá le preguntan al flaco con los chores le va a decir oye flaco yo no he visto el pendrive y van a preguntarle a este otro flaco que está al otro lado a dónde el otro flaco y el flaco les va a decir oye tontito yo no lo tengo anda a preguntarle al otro flaco que lo vi que lo agarró cerca de la pista vale y el flaco le va a decir sí esto oh sí toma y ahí le va a pasar el pendrive directamente a lo que este amigo termina lo que es la misión del pendrive chicos hacen respawn rápidamente y van a dejar lo que son las piernas acá al lado se me olvidó hablar con el NPC del pendrive igual le he dado la parte lo importante hablan con esto ahí lo interactúan y apenas entreguen lo que es la misión chicos parten ahora para acá al otro lado y este NPC que no le he dado ninguna misión antes se les va a durar una misión nueva acá la verdad es que es medio complicado porque hay varias formas obviamente de llegar rápido a lo que es el set mi personal y favorita es saltar a esta plataforma ya pues saltan acá saltan acá y de ahí saltan acá listo no están saltando a la plataforma chiquitita nada no hay nada muy extraño y acá chicos se pueden tirar directamente de abajo hablan con Mateo directamente nuevo y les va a dar lo que son unas pads cuando terminen hacen response si quieren de nuevo y van a ensamblar lo que es el cuerpo acá dejo el cuerpo acá chicos listo y ahora les va a faltar la cabeza la cabeza la verdad que me parece que te la da el DJ así que es re importante que le vayan a hablar obviamente terminado lo que es la misión ah no la cabeza no te la da el DJ ya que me va vamos a hacer respawn chicos vuelven ahora para acá donde está obviamente el robot y ahora bajan para acá me faltaba una sola misión que es la de acá a la derecha en todo esto acuérdense de equiparse las cosas les van a dar speed en este caso quita el keyboard les va a dar un poquito de velocidad y poder y van a ir mejorando bastantes cosas ya esto ya nos dio la misión casi seguro que te la da el DJ por eso me parece horror ah no 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 perdón ya me acuerdo donde está la misión de la KS menos mal pues la meta el video en el principio porque después se volví a que a real les van a dar otra misión ya y esta si es que no me equivoco es casi un quiz un quiz de preguntas de fútbol yo soy pésimo pésimo así que en general la verdad no tengo muchas preguntas y respuestas a lo que es las cosas de fútbol me sale algunas cosas como el nombre de Kun Agüero que se llama Sergio Agüero pero la verdad en qué equipo está no tengo la menor idea y vamos a tratar de achuntarle a lo que es la mayoría 15 parece que no 21 me quedo que Uruguay fue la primera si eso lo sabía cuánta ya Argentina 5 no no 2 en verdad bueno pequeños detalles cosas que ocurren una vez que venga en la cabeza hagan respawn chicos parten para acá ponen la cabeza acá y les va a dar otra misión y que se tiran por acá no se la dan inmediatamente pero les va a aparecer obviamente en lo que es el mapa es importante que la hagan todas porque si van a sacar más tickets de rifa y más puntaje para ganar más san con mayor probabilidad hablan con este NPC que si no me equivoco es el mismo Kun y se paran acá cuando hablan acá dicen donde le quieren patémosle al medio patémosle fuerte golazo viejo no hay cosa después les ponen este NPC y acá es importante porque esta securidad son secretes y tienen como que saltar arriba para tomarlo bien porque si no como que no es para tomarlo y una vez que lo tomen chicos de nuevo hacen respawn ven para acá pa 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 y le ponen el corazón acá a lo que es el robot y el robot ahora tiene vía no se mueve pero se va a mover después esperan después de estos chicos que entreguen el corazón al robot hablan de nuevo con él re importante y les va a dar una misión en el mismo robot que se llama Kunpa no se pongan en la opción Robo Kun tremenda oportunidad falle ahí bueno no importa el Kunpa los va a mandar para allá arriba o alguna no se referencia a Star Wars no tengo idea alguna referencia a otra cosa que cumplir y pido algo así bueno la cosa es que una vez que suban acá arriba chicos van a ver a harta gente bailando sin ningún inconveniente irán por aquí vengan por acá vengan por acá y acá van a pillar esta misma escalera suban 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 cuidado con caerse y cuidado con esos mini feats que todavía no lo arreglan en Sandbox yo sé que algunos dicen oye pero que se me ha pegado como que se pega un poquito el stream de repente y es porque Sandbox está con algunos problemas probablemente que lamentablemente todavía no parchan tienen que darse la vuelta hasta encontrar básicamente lo que es la entrada no es tan complicado lo más probable es que la pillen luego oh a ver ahí está esto no tenía para qué haberme subido por tantas las escaleras bueno pasando por este puente van a aviarse con un mini jefe les va a decir que tengan buena suerte y una vez entren va a aparecer el Robocoon a ayudarlos cuando entren chicos denle caja a lo que es este robot también le iban a dar una espada que no sé si quita el Kuniverse Crystal Saver que pega un poquitito más fuerte que lo que tienen ahora equipado si lo matan créanme les vale hectáreas de tula porque van a aparecer aquí al lado y no hay ninguna dificultad mayor tampoco hay como una quest que diga termina el Kuniverse sin morir ninguna vez para ganar no sé 10 puntos adicionales no van a sacar los 20 terminando todas las misiones simplemente y una vez ya terminan acá se van a morir todos los NPC pueden hablar con el Kun de nuevo y decirles ha sido un placer Kun terminamos el mapa muchas gracias bendíceme y dame algo del pozo esos 500.000 sac entonces chicos en resumen muy fácil lo que es hacer el mapa muy fácil lo que es el sorteo hoy recuerden que hoy día también es el sorteo de lo que es el mapa de Paris Hilton Crypto Queen creo que se llama y el mapa también de Gushi también se da el sorteo de esos dos mapas van a estar avisados dentro de los próximos días ya se quedaron los mapas así que lamentablemente si es que se quedaron fuera se quedaron fuera pero todavía les queda hasta el 22 de noviembre para lo que es el Kuniverse y hasta el 25 de noviembre para lo que es el mapa de el Stadium y posiblemente se estén sumando cada vez más experiencias obviamente a lo que es San espero chicos que este video guía les haya sido ayuda y puedan completar fácilmente lo que es este mapa Chau Chau